Bien, te contamos. Bueno, esto ha ocurrido en Argentina, donde la gente todavía no sabe si es que en el concierto de Luis Miguel ha sido el mismo Luis Miguel o su doble, porque, bueno, sospechan porque tiene otra apariencia, en fin, es muy parecida la voz y tanto también el aspecto físico. Y entonces, hay una teoría ahí de que Luis Miguel usa un doble en su gira. Eso sí, ¿no? Bueno, siempre se ha sabido eso, pero parece que se ha usado en Argentina. Incluso se ha hecho pasar por él cantando la primera canción. En fin, bueno, pero tenemos más de estos conciertos que se han dado en esta gira que está haciendo por Argentina, donde Luis Miguel, ¿saben qué pasó? Cantó con Michael Jackson, así como lo escuchan, cantó con Michael Jackson. En el inicio de esta gira, el cantante mexicano regresó a los escenarios luego de poco más de tres años lejos de los escenarios, repito, pero lo hizo cumpliendo un sueño de compartir el escenario con el rey del pop en Argentina. Durante el inicio de su nueva gira, Luis Miguel rindió homenaje a Michael Jackson con un dueto de antología. En las pantallas del escenario se transmitieron fotografías del desaparecido artista, mientras que su inconfundible voz hace un dueto junto al mexicano. Como se sabe, el cantante mexicano regresó a los escenarios luego de un poco más de tres años de ausencia, iniciando su esperada gira continental por la Argentina. Hay que recordar que Luis Miguel siempre demostró su profunda admiración por Michael Jackson, por lo que con un homenaje cumplió uno de sus más grandes sueños, cantar con el rey del pop. Cabe señalar que El Sol de México presentó un show con más de 40 canciones de su repertorio. Satellite con humor hasta las 11 de la mañana. Estaremos compartiendo unos instantes más conversaciones, entrevistas con personajes tanto de la farándula como de la política. Así que quedate en satélite arrasando con todas. Go and go. Son las 9 con 38 minutos. Este es satélite con humor. En el coche, vamos con el último albur. Vamos para el mambo. A ese es el programa de Elibásquez. ¿Por qué? ¿Cuál? En el satélite con humor, pero mi querido Héctor Sobrino. Melcocha, ya venió con el pie en alto. ¡Claro hermano! Aquí estamos para ponerle alto al aburrimiento. ¡Claro! ¡Claro! Y empezar hasta las 11 de la mañana con un buen humor. Aquí la noticia calientita, fresca y por supuesto con bastante ajín y humor. Así es. Vamos a recordar nuestros gentiles auspiciadores que nos acompañan, por ejemplo, óptica Toledo, ya saben que hay 11 ciudad satélite en la manzana 33, lote 46, avenida Pedro Beltrán, medida de la vista computarizada, totalmente gratis, además te ofrece cristales oftálmicos, resinas CR39, variados colores y medidas con protección UV, bifocales y lentes progresivos. Horario de atención, en óptica Toledo, de lunes a sábado, de 10 a 1 de la tarde y de 3 a 8 de la noche. La cuarta dosis, la licorería que los atiende a las 24 horas del día, tiene teléfono para delivery al 9028-32416 o al 908-323-593. Los despede en mi Perú, a espaldas del cuerpo de bomberos en la manzana F6, lote 7 en mi Perú. La cuarta dosis. Oiga, y no se olviden que el mejor staff de doctores, por supuesto los especialistas en la salud, está en Clínica Oquendo, el doctor Javier Flores. Ya lo saben, medicina general, medicina interna, ya todo el tipo de medicina preventiva, chequeo preventivo. Ellos también son los número uno en cirugías bariátricas, apéndisis, hernias, la próstata, laboratorio, radios X, ecografía, todo lo que usted necesite para su salud. Y el día de ayer, los que trabajaron en feriado, porque ayer fue feriado Héctor Sobrino. Claro, sí, sí, sí. Los que trabajaron jornada completa de ocho horas en el feriado de ayer, 6 de agosto, tienen derecho a recibir triple pago. Ay, ay, ay. Y esto lo señaló la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL. Si no hay descanso sustitutorio, recibirán una remuneración por el feriado, una por el trabajo realizado y una por sobretasa del 100%. ¿Quién trabajó ayer? ¿Quién trabajó ayer Héctor? Que levante la mano, que levante. Yo casi vengo, ¿eh? Hubiera llamado para venir a hacer programa de humor. Ay, ay, ay. En estos momentos, Coco Guanay estuviera depositándonos los tres sueldos. Bueno, gracias a la gente que nos escucha fuera del distrito de Ventanilla. Puede ser en Carmen de la Lengua, San Miguel, Los Olivos, San Martín de Porres, Magdalena, Pueblo Libre, Ancón, Santa Rosa. La Punta, Bellavista, Colonial, Los de Mayo, Lleva, Lleva, Los Olivos, la gente de Pista Nueva canta callao en los mercados de todo el callao. Te ven gracias por la sintonía a nuestros amigos de Rapicar, los rapicanos, los colectiveros. Ya lo sabes, ahí está nuestro amigo Maca, la señora Techi, ahí está el loco Andrés, Chato Coque, toda la gente que nos escucha. Cada vez que me piden amigos, mándanos saludos, como la gente también de la vidrería Dani, y la gente de tus vecinos que te escuchan y les gusta el programa, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí estamos, siempre en sintonía. Bueno, empezamos con algunas notas del espectáculo, ya habíamos adelantado el día jueves. Pero todavía no es la hora del espectáculo, Héctor Sobrío, ¿por qué te adelantas? Caramba, bueno. ¿Por qué no hablamos de la bronca que hay por el viaje de Dina Balearte a Brasil? ¿Bronca? A ver, a ver, explícate eso, explícate eso. Bueno, la presidenta Dina Balearte viajará hoy a Brasil para participar en la cuarta reunión presidencial de los estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica. Luego que el último jueves el Congreso aprobó su pedido para salir del Perú, la mandataria estará en el país carioca hasta este miércoles, que está en las vacaciones, irá a bailar zamba, irá a tomarse una pinga, ahí se llama un trago. ¿Por qué abren los ojazos, Héctor? Yo que he estado en Brasil, sé los tragos. La cachaza, la pinga es un trago, es como la caipiriña. ¿Pinguinha? Pinguinha, pero no es pinguinha, es pinga, es el nombre que se llama así. La cachaza, también hay varios tragos más que si no sabes por qué abres tus ojazos, te sorprendes. Hay que viajar, Héctor, hay que googlear. Hay que explicar a... Aquí le llaman, hay un trago que se llama el 56, 52, no sé, como un ron, ese es de allá de Brasil. Ya, ya está bien, sabemos que has estado por allá, pero la gente no sabe, entonces explica un poquito el nombre exactamente de los tragos. Sí, allá es un trago, como la caipiriña. La caipiriña, ya, ya va a ir a probar la dina, y la gente está que se pelea en los congresos porque no quieren que la mandataria esté... Pero si ya en la votación ya ellos mismos han dado el permiso, han dado la luz verde para que viaje la presidenta de Dina Boluarte. ¿Quién los entiende, pues Héctor? ¿Quién los entiende? Sí, pues. Lo cierto es que el viaje de Boluarte podría desengañar una nueva crisis política, ya que congresistas y la bancada de izquierda anuncian su intención de presentar una moción de vacancia en su contra. Otra vacancia más. Esto es la gente de izquierda, ya, y señalan que es inconstitucional la ley que permite avaluarte, encargarse del despacho presencial de forma remota. O sea, hay gente que no quiere que ella nos haga vía WhatsApp, Héctor. ¡Increíble! ¿Tú qué piensas? ¿Está bien o no? Ya le dieron permiso, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya le dieron permiso para que haga su trabajo remotamente. ¡Compatriotas! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está, diga! Peruanos y Peruanos. ¡Fala portugués! A ver, a ver, a ver, usa sus primeras palabritas en portugués. A ver, salude, por favor. ¡Buen día, buen día! ¡Oh, qué... de verdad que bien está! ¡Muito obrigado! ¡Muito obrigado! ¡Muito obrigado! ¡Muita brigada estoy porque hace calor! ¡Está de rosadita! ¡Siempre, siempre estoy de la moda Barbie! ¡Ay, ay, ay! ¡Compatriotas peruanos y peruanas! Hoy estoy viajando para el Brasil, al hermano país de nuestros queridos brasileros, para tomarme foto contigo, para tomar medidas drásticas y saber de lo que nuestro país necesita y tratar de llevar la relación entre países hermanos en paz. Usted sabe que viajar... y me voy a reunir con el presidente Lula para sacarme algunas dudas y mejorar nuestra gestión aquí en el Perú. ¡Siempre es bueno los roces internacionales, compatriotas hermanitos de mi Perú profundo! ¡Ya, ya! ¡Bien, Dina! Bueno, bueno que sea... Y te voy a mandar desde... Pero tu viaje a... Desde Brasil te voy a mandar audios de WhatsApp. Desde ahí voy a dirigir el país... ¡Ah, caramba! ...mandando audios. Bueno, ya... Todavía no sé cómo manejar el WhatsApp, pero poquito a poco me estoy... Ya, ya, ya. Ya estoy aprendiendo a enviar audios, videos, a través del Instagram, a través del Messenger y todas las redes sociales. A través del TikTok también voy a enviar. Por Zoom también podemos... Por Zoom también puedo enviarles. ¡Ah, gracias! Claro. Bueno, gracias por esa defidencia. Estos señores izquierdistas que les gusta hacer chacota, perder tiempo. Hay leyes que en el Perú necesitan, señor. ¿Por qué estos señores congresistas no se dedican a trabajar? Carambas. Bueno. Bueno, esperemos que... Como su presidenta de... Tengo tres horas para hablar, ¿ah? Tengo tres horas para hablar porque yo hablo bastante, señor Héctor. Sí, 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 sí. Señor Héctor. Dígame, dígame. ¿Usted sabe qué hace un oso de peluche en una refrigeradora? ¿Un oso de peluche en una refrigeradora? ¿Qué hace un oso de peluche en una refrigeradora? Sí, eso es lo que hizo mi hija, mi hija. Encontré que estaba poniendo su osito de peluche en la refrigeradora. ¿Por qué? Y le dije, ¿qué pasa, mamita? ¿Por qué estás metiendo tu osito de peluche en la refrigeradora? Ya, ¿qué te respondió? Que quería tener un oso polar. Bueno, esa, Dina, te pasas, ¿ah? Bueno, Dina, este, ¿ya está? ¿A qué hora sale tu vuelo? ¿Ya saliste? ¿Estás en el avión? En estos momentos estoy en el aeropuerto. Espera, porque son tres horas antes que uno que tiene que estar para el embarque. Claro, ya, pero tú, no necesariamente tú como presidenta tienes que estar tres horas antes, ¿no? Están fumigando mi avión. Ay, ¿por qué? Ese avión lo usaba a un antiguo presidente. Y lo están fumigando. Porque el otro utilizaba helicóptero y con helicóptero no me voy a ir hasta Brasil. Sí, pues, bueno, bueno, este, teníamos una nota que leímos, compartimos muy temprano. Dina Boluarte hace un llamado a la unidad y el diálogo. Somos parte de una misma historia, fue lo que manifestaste, ¿no es cierto? Es momento de poner por encima de todo los intereses sagrados del Perú y trabajar juntos para enfrentar juntos los grandes desafíos de nuestra querida patria. Fue lo que señaló Dina Boluarte, nuestra presidenta. Así es. Bueno. Muchas gracias, señor editor. Gracias también a usted por darnos estos minutos importantes antes de viajar a Brasil. ¿Cuántas horas son a Brasil? Su atención, por favor, en estos momentos se prepara la presidenta Dina Balearte a subir al avión presidencial. Con destino a Sao Paulo, Brasil, cinco horas de viaje, estaremos llegando dos horas más porque Brasil nos lleva dos horas de adelanto. Ok. Ok, este, presidente, ya vas a abrir su avión, entonces lo dejamos y que le vaya bien, pues. ¿Alguna cosita que quiere que le traiga de Brasil? Una garotinha. Una garotinha. Ya. No puedes con una peruanita y quieres una garotinha. Bueno, que le vaya bien, pues. Esperemos contactos, pues, a través de las redes sociales para comunicarnos con usted. Muy bien. Entonces estuvo con nosotros Dina Balearte. ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenos días, querido compatriotas. Esa voz la conozco, ¿ah? ¡Soy inocente! Bueno, atención. Temprano, temprano justamente hablábamos de usted. Señor Alberto Fujimori, el INPE se pronunció tras la difusión de un video de usted, Alberto Fujimori, que estuvo fuera del penal Barbadillo. ¿Cómo es eso? Bueno, en ese penal también se encuentran los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Castillo, quienes se encuentran cumpliendo su prisión preventiva por las investigaciones fiscales en su contra. ¿Usted qué hacía fuera del penal? En ese sentido, yo traté de comunicarme con usted, señor Héctor Sobrino, para que me recomiende su odontolía. Ay, 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 ay. Sí, sabemos qué es. Si me puede enviar uno de esos médicos, porque tengo un dientecito. Son muy buenos. Un dientecito que está picadito. Póngaselo al ratoncito. Pero si me envía su doctorcito, me mejoro este dientecito. Así es. Salió un video en redes sociales donde se le observaba a usted, señor Alberto Fujimori, ex presidente, estando fuera del penal Barbadillo, específicamente un centro de atención exactamente odontológica. Ahora, ante estos hechos, las autoridades del INPE se pronunciaron asegurando que se trataría de una diligencia médica que se viene realizando desde hace varios años, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo una dentadura muy chistosa, muy chistosa, que un diente le contó al otro diente, le puso una chapa y se picó. ¡Ese es como la... ¡Buena! Caramba, no sabía que tenía su chispa. Claro, y entonces necesito irme a hacerme un blanqueamiento dental, una limpieza. Cuéntenos de nuevo el chiste porque hay llamas de casa que a veces están tan distraídas y de verdad que... Bueno, yo necesito ir al odontólogo porque tengo un diente que recontra malo. Recontra malo, ¿no? Le puso chapa al otro diente y el diente se picó. ¡Ese es como... ¡Buena! Tú sabes cómo maldice un pollo a otro pollito. ¿Cómo maldice un pollo a otro pollo? O a otro pollito. Caldito seas. ¡Ese también es como... ¡Ese es chiste velaz, ah! Sí. ¡Me gustó, me gustó, me gustó! 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 Es para levantar el lunes porque... Sí, pues... Con honra de tecnología... ¡Soy inocente! ¡Ay, ay, ay! ¡Demuéstrelos! ¿Qué le parece el viaje de Dina a Boluarte a Brasil? Esa red... Esa red... Digo, o sea, esa... Esa ley... ¿No? Que te puedas dirigir... ¿Por qué no la inventaron cuando yo me fui a Japón? ¿No? ¡Ay, ay, ya! Mira, a ver, si yo renuncié por fax, entonces ella puede dirigir por WhatsApp o... Está bien, me parece perfecto para así yo poder lanzarme en el próximo, ¿no? La próxima campaña... Y los dirijo desde Barbadillo. ¿Qué les parece? Me parece una ley perfecta. ¡Ay, ni sueñen, ni te hagas idea! Porque el Perú necesita avanzar. ¡Ah! Y yo eliminé al terrorismo. ¡Mmm! Gracias a mí hay carreteras en el interior del país. El único presidente que viajaba en tractor y se ensuciaba los zapatos metiéndose en los huaycos. ¡Ay, ay, ay! ¿O acaso usted no recuerda, señor Héctor? ¡Algo, algo, algo! ¿Ah? Sí, sí, sí. Las bombas que existían en el centro de Lima. ¡Mmm! ¿Quién te desbombabisó? ¿No fui yo? ¡Yes! ¿Quién? ¡Yes! ¿Ah? ¡Yo! Entonces, ¿ah? En esa época, ¿quiénes se hacían millonarios? Los que vendían velas. ¡Ah! Los que vendían... ¡Lamparines! ¡Lamparines! ¡Ay! Los que vendían... ¡Se hicieron millonarios! ¡Ah! Entonces, ¿quién? ¿Quién le dio a ustedes la libertad, la paz que ahora disfrutan todos los peruanos? ¿Ah? Sí, pues. Entonces, ¿por qué no puedo yo dirigir desde Barbadillo? Desde aquí dirijo todas y no necesito llegar a palacios de gobierno. ¡Ay, caramba! ¡Vin a balearte, presidenta! Por eso él está ahí. ¡Ah! Muy bien. Señor Alberto Fujimori, expresidente Alberto Fujimori. Me manda un doctor, por favor, para que me revise mi diente. Sí, ya, muy bien. Mira, tengo a don Tolía. Tengo también clínica. Don Tolía, por nuevo, me dice que hay buena chica. Yo, sobre todo, la chica que grabó con ustedes en comerse. ¡Usted! ¡Esta quiero! ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, sí. Bueno, este... Gracias, señor Alberto Fujimori. Yo soy inocente, todo cargo, señor. Ya, ok, ok. Bueno, si usted lo dice. Bueno, estuvo con nosotros don Alberto Fujimori. 9 con 54. Vamos a la pausa musical breve y... Ya retornamos aquí con un satélite con humor. Nos vamos tomando una cheliña. ¡Bien! Ya se vienen los productos de Santa Madura. ¡Ay! Bueno, atención. Ya saben, las personas que por X motivos no pueden escuchar el programa a esta hora de la mañana, pueden hacerlo en la tarde, a partir de la una y media. ¡Ay, qué lindo! Está en la plataforma de YouTube, gracias a Piramide 87, al canal Piramide 87. ¡Piramide 87! Que sube los programas, ponen satélite con humor, sale la fecha exacta y pueden escucharlo cuando gusten. Bien, son las 10 con 8 minutos. Este es satélite con humor. Vamos a referirnos a lo que ha pasado en Argentina. Lo estaban esperando con muchas ansias. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! Bueno, la gente dice... No es Luis Miguel. No es Luis Miguel. Sus fanáticas han sacado cara por él diciendo que sí. No hay nadie como él. Solitaria camina la vikina y la gente se pone a murmurar. No, 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 no. No, 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 no. Eso es doble, ¿ah? ¿Sabes qué, Héctor? A ver, a ver, a ver. ¿Sabes qué me estás difamando? No te estoy difamando, pero, este, no sé, tu apariencia está distinta. ¿Sabes qué? Está distinta. No sé, abajo de peso. La gente dice que no es Luis Miguel, hermano. Sí, pues. Ay. Ah, pues Luis Miguel, ¿cómo lo reconocerías? Si tú fueras a su concierto, ¿cómo lo reconocerías, Héctor? Este... Bueno. En su dentadura, Ah. Tiene un, ¿no? En el medio, en la primera, arriba, en la parte superior de su diente, tiene un huequito ahí, ¿ahí, habito? Ah, ya, una separación. Una separación. Ya, porque si es que dice huequito, es una cariesa. No, no, no. No tiene una separación, es la palabra correcta. Te entiendo, ya. Después tiene ojos verdes. Es conejín, entonces. Un conejín, claro. Pero dientes separados, ¿no? Así es. Y dicen que están poniendo doble, ¿no? Ah, que han puesto el doble, sí. Mucha gente piensa eso y... Hay un periodo. A través de las redes sociales, el club de fans saca cara por él. Dicen que sí, no hay nadie que lo iguale. Hay un periodista argentino que dice que... Ha dicho que... Allí en Argentina hay muchos cimitores, Luis Miguel. Sí. Y cuando llegó el sol de México, prohibieron que salgan de sus casas. ¿Ah? Hasta que... ¿Ah? Porque no, no, no voy a decir que caminen. Miguel está cantando ahí en el escenario, ¿no? Pero dice que a Miguel le gusta jugar con sus dobles. Ah, ya, ya. Para despistar. Para despistar a la gente. Sí, pues es. Porque dice que la última vez que él sufrió de alcoholismo, dice que se había alcoholizado. Ya. Porque había que ir a una depresión. Ya. Y su madre dice que está internada en un... ¿Cómo se llama? En un hospital psiquiátrico. Ah, caramba. Y ahí va a Argentina de incógnito, dice. Varias veces ha llegado a Argentina a visitar a su madre, ¿ah? Ya. Es lo que dice este periodista argentino. Pues me caigo a él. Ya que está enterado, pues, hermano. No, sí sé, sí sé que... ¿No sabía o sabía? Sí sabía. En base a los rumores que declaró un periodista argentino, estos crecieron más a través de las redes sociales. Entonces, creando una duda de que Luis Miguel no era el verdadero que salía en su concierto. Pero esto fue desmentido por el mismo club de fans. ¿Alguna fan, pues, no la vas a...? Bueno, una fan también da ciega, hermano. Ah, está bien. Claro. Claro. Lo cierto es que dice que Luis Miguel murió en el año... En el año 92. Que lo mató un presidente. Que se enteró que estaba con su hija y lo mandó a dar vuelta. Ya, 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 esas son especulaciones. Pon eso, pues, hermano. Mira, mira, acá tengo el audio... Solitario. Escúchame. Camino en la vikina. Soy yo. Acá tengo el audio cuando él canta con... Al lado de Michael Jackson, las imágenes. Ahí está, Beto. Sí, Héctor, yo cante con... Ahí está. Era tu sueño. Era mi sueño cantar con... Pues, hola, eh. ¿Por qué empezaste tu show? ¡Mi mariachis! ¿Por qué cantaste con la imagen de Michael Jackson? Ese siempre fue mi sueño. Ya. Siempre fue mi sueño cantar. Oye, tú estás hablando de un amigo venezolano, chico. Todo. ¿Vaya? Ahí está. Escuchemos, está un pedacito. Ahorita... Ahorita se escucha la voz de Michael Jackson. Lógicamente, en otro idioma. Pero es la... ¿Por qué no pone mi tema? Madre... Madre... Cante conmigo, Miguel. Le dejamos tranquilo a Luis Miguel. Pero, ¿por qué no hace un dúo conmigo, Miguel? ¿Quién le enseña a cantar a ese señor? No canta nada. Se escucha a Michael, ¿ah? Y mira, emocionado Luis Miguel, ¿ah? Como diciendo, esperaba este momento de compartir un escenario con Michael Jackson, así sea de esta manera, pero se ha cumplido su sueño. No sé, hermano, porque la gente en su casa no está viendo lo que nosotros estamos viendo. Ya sé, pues, pero... Comenta, pues, porque te quedas mudo. Estoy comentando, pues, eso es lo que estoy persiguiendo, ¿no? Se ve, no sé, Michael Jackson, algo así. Lo que pasa es que se echa su ácido hilaurónico, esas vainas que tenemos. Ay, que bien sabes tú. Usted también te hace lo mismo, ¿no? Claro, pues, hermano, uno tiene que hacer sus retoques. Tú te lo haces con formol. Ah, ya. Así estamos, oye. No, 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 no te preocupes. Mi querido TikTok. ¿Por qué TikTok? Posca dura poquito. Ay, bien. Eso es como la... Bueno, ya dejamos a Luis Miguel, pasamos a Chirle Chirres, creo que sí. ¿Qué hizo la Chirres cuenta, me oye? Ya, el jueves no contamos el jueves de que había dicho que había estado con un presidente. Bueno, ya se destapó la olla, ya se sabe a quién se refería. Lo dijo en un programa de televisión y vamos a justamente tocar el tema al respecto. Bueno, Chirle Chirres jura que Alan García es el presidente con quien tuvo un affair en el año 2009, más o menos. La ex-porrista desató polémica al asegurar que tuvo un vínculo sentimental con el ex-presidente que falleció en el 2019. ¿Qué? No me voy a... Lo estoy escuchando, señor Héctor. Ay, ay, ay. Desde Suiza. Digo. Desde el cielo. Desde el cielo de Suiza. Ah, ya. Por allá está. Estoy por allá, por allá estoy. Me gusta estar en este país. Ya. Perdón, en este... Aquí arriba, en lo alto. Ah. Bueno. Y escucharme de carca. Ja, 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 ja. Mire, el día jueves se hizo este comentario, pero ya fue... El día viernes fue, este... Dándolo con toda la seguridad y afirmando que fue usted con quien tuvo un affair. Mire, señor Héctor, ¿me puede desconectar? Le voy a ser sincero. ¿Usted me puede sacar del aire que la gente no se entere, por favor? Ya, ya, bueno. One second. Miren, la verdad, compañero Héctor, porque yo sé que usted es un compañero. Ya, ahí nos está escuchando, ¿no? Porque por lo menos quiero estar tranquilo. Ya. ¿Quién no ha tenido, ah? ¿Quién no ha tenido esas ganas, ya? De estar con esta vez, porque la mujer es bella. No está saliendo al aire, no, señor. Esto te apaga, ¿no? No, 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 para nada. Yo no tenía su derecho de estar ahí, ¿no? Quería su delicioso, aparte no tenía mujer, estaba soltero, ¿ya? Quería disfrutar, sentir esta piel nueva, de colágeno. Ah, yo, yo. Era mi fantasía, señor Héctor. Ah, ya, ya. ¿Usted ha sido del boys, hincha del boys, algo, porque era porrista, ya? Ah, aparte de porrista, ¿no? De guapa esta mujer, y bueno, quería tenerla entre mis brazos. Ya. Y se me hizo realidad, aparte que tenía que aprovechar el poder. Ha contado que usted la llevaba a buenos lugares, ¿ah? El que puede, puede, el que no, que aplauda, compañero Héctor. Bueno, bueno, bueno. Porque yo tengo muchas anécdotas, ¿ah? En ese aspecto tengo muchas cosas que contar, ¿no? Por ejemplo, mi hijo Alancito, un día va y me toca en Palacio de Gobierno, me toca a la puerta de mi habitación, ¿no? Y yo le dije, bueno, en estos momentos voy a entrar a bañarme. Y me dijo, pero papá, yo también quiero bañarme contigo. Bueno, vamos, pasa, entremos a bañarnos porque éramos, ¿no? Estamos bañando y mi hijo Alancito me pregunta, papá, ¿qué tienes debajo del ombligo? Me dice, bueno, es un dragón, le digo, es un dragón. Ya. Y se sale. Y de ahí se va también de su mamá, le dice, mamá, ¿me puedo bañar contigo? Claro, pasa, hijo, bañate y yo aprovecho en enjabonarte. Mamá, ¿qué tienes debajo del ombligo? Ah, este es un dragón. Es un dragón, hijito. Y bueno, el hijo se va. En la noche el hijo se asoba por la cerradura de la habitación. Estaba mirando y viene la hermana, le dice, oye, ¿qué haces mirando por ahí por la cerradura? Es que ahí en estos momentos hay una pelea de dragones. Hay una lucha de dragones. Ya, ya. El dragón de mi papá se está peleando con el dragón de mi mamá. ¿Y quién va ganando? Parece que el dragón de mi mamá porque muchas veces se ha comido el dragón de mi papá. Son anécdotas, compañeros, cosas que suceden. ¿Usted cuánto mide? ¿Me la quiere medir? No, digo, me lo quiere medir. ¿Cuánto altura tiene usted, más o menos? A ver, ¿cuál? Dos metros. Dos metros. Dos metros. Por eso es que en mi casa había unas puertas inmensas. Sí, sí, sí. Y cada vez que me decían mi mucama, mis muchachas, va a pasar el altísimo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena! Y aquí estamos disfrutando desde el paraíso, ya. Ya. Desde el paraíso de Suiza. Digo, desde aquí, señor Héctor, no se olvide de renovar su carnet del partido. Tiene que ver, estoy chequeando aquí. Usted que por sus venas corre que esa sangre aprista. Ah. Pan con libertad, señor Héctor. Muchas gracias por poner mi voz. Ah. Hay salud histórico que dejé en la radio. Sí, sí, sí. Bueno, ¿lo recordamos? A ver, por favor. Ahí está, ahí está. Escuchen, ¿ah? Los saluda Arán García, que aprovecha este breve momento para saludar a Radio Satélite en este nuevo aniversario. Satélite cumple un importante papel en Ventanilla y en otro distrito del norte de nuestra capital. Felicito a los que conducen sus programas, felicito a sus periodistas, y a través de Satélite saludo nuevamente y emocionadamente al pueblo de Ventanilla. ¡Buena! Tremendo saludo, que lo guardamos con mucho cariño. No somos apristas, pero de verdad es una persona muy importante en la historia del Perú. Aprista, que tuvo dos periodos, un hombre muy inteligente. Bueno, la gente lo admiraba por eso, ¿no? Había temas de conversación importantes. Son las 10 con 18 minutos en tu Radio Satélite. Estamos presentando Satélite con Humor. Erigo Ríos y quienes saben... Claro, pues, mi querido Héctor. Dime. ¿Tú sabes en qué se parece una cerveza congelada? ¿Una cerveza congelada? Una pizza quemada. ¿Una pizza quemada? Y una mujer embarazada. ¿Una cerveza helada? ¿Una pizza quemada? No, no, no. Una cerveza congelada. Una cerveza congelada. ¿Una pizza quemada? ¿Una mujer embarazada? ¿En qué se parecen? No, no, no tengo ni idea. De verdad, a ver. En que alguien se olvidó de sacarla. ¡A purr! Buena, percocha. Oye, estamos ya lunes, iniciando la semana 7 de agosto del año 2023. Estamos en vivo y en directo. Y la gente que puede comunicarse con nosotros, a mandar sus saludos a 553-7344. A ver, ¿la línea está habilitada o no? Vamos a ver si está habilitada. Para que puedan enviar su salud. Ahí está habilitada. La semana pasada se llevaron sus ceviches, gracias a la cevichería Johnny, y se fueron a comer rico. Sí, pues. También pueden escribirnos al WhatsApp, la radio, 9, 98, 32, 34, 13. ¡A purr! Bien, ¿quiénes son nuestros gentiles oficiadores? ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? Cevichería Johnny. Cevichería Johnny, donde vas a comer rico. Ceviche jalea parihuela, sudando, trigo marino, dúos, de arroz con marisco, parihuela, leche de tigre, y con su cancha como cancha, su cerveza, a otro sol en la cervecita, nomás, hermano. ¡Heladita! ¿Y sabes dónde está? Está en Defensores de la Patria, exactamente, la urbanización, la planicia frente a la manzana Q3. Cevichería Johnny, con lo mejor en pescados y mariscos. La cuarta dosis, ahora tiene dos teléfonos para delivery, el 902832416, vial 908-323-593. Los esperen en el Perú, en la manzana F6, lote 7. Saludos para Raúl, y toda la gente de la cuarta dosis, la licorería que nos atiende las 24 horas del día. Oiga, y no se olvide que Clínico Kendo, es donde están los mejores doctores, para que usted vaya a hacerse el chequeo preventivo, laboratorio, farmacia, los número uno en cirugía bariátrica, y él lo sabe, el apéndice, las hernias, las próstatas, laboratorio, farmacia, en Clínico Kendo, que está frente a la empresa Metalpan, en la avenida Néstor Gambetta, Clínico Kendo, en el otoño de Javier Flores, ahí están los especialistas de la salud. Atención señora, señora, es momento de medirse la vista, y Optica Toledo, le da la oportunidad, de que puedan medirse la vista, totalmente gratis, la medida es computarizada, los esperan en la calle 11, Ciudad Satellite, Manzana 33, Lote 46, y la misma avenida, pero Beltrán. Ya saben, el horario de atención, es de lunes a sábado, de 10 de la mañana, a 1 de la tarde, y de 3 a 8 de la noche. Bien, ahora sí, nos vamos a... Oiga, y le comento, que el calor aumentará, en 4 distritos, hasta 26 grados, señor Héctor. Ayer hizo un morito sola, y llegó, ¿cuánto? 25, 24 grados centígrados, no sé, pero, pero, este calor, que nunca se sintió, en una temporada de invierno, como la que estamos viviendo. ¿Qué tal, te saluda Fernando Carvalho, las cosas, ¿cómo son? Señor Fernando... Caballo. 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 Es encontrarnos en invierno, los distritos de arte, la Molina, San Juan, de Lurigancho, y Santanita, experimentarán un incremento, en la temperatura, que puede llegar, hasta los 26 grados centígrados, según el Servicio Nacional, de Meteorología, e Hidrología, de Perú, el Cenami. Esperamos que el Cenami, este, pronostique bien, las cosas, ¿cómo son? Ah, sí, las cosas, ¿cómo son? Muy bien. Además, se invitan a visitar, Parque Canino, esto es en Magdalena, Héctor Sobrino, allá donde vive, nuestra amiga Bebelú, ya, en semil metros cuadrados, de áreas verdes, se instaló, el primer parque canino, del país, increíble, esto está, en la costa verde de Magdalena, del mar, costado de Grifos Primas, con circuitos, laberintos, hay este, también, mira, para los perros, le ha puesto carros chocones, para que ahí los perros manejen, hay silla voladora, para los caninos, increíble, hay juegos de pelotas, ya, ya, juegos para entrenamientos, y mucho espacio, para los engreídos, de cuatro patas, unas 400 mascotas, con sus dueños, acudieron a la inauguración, y se presentaron, la brigada canina, del serenago, y del grupo, perroquers, en un show artístico, bueno, las mascotas, también tienen derechos, que debemos proteger, dar felicidad, cariño, compañía, y salud emocional, y aquí podrán recrearse, con tranquilidad, y seguridad, lo que ya han dicho, las personas, del alcalde, Francis Allison, alcalde Magdalena, y el parque, estará abierto, las 24 horas, y contará con serenago, muy bien, los perritos, también, hay perros policías, que los cuidan, hay perros policías, esto es increíble, hay perros policías, para que llegues a tu perrito, ahí, Allison, bien, 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 alcalde, de donde, de Magdalena, de Magdalena, ¿cuántas veces ha sido alcalde, este señor? hay varias veces, que arrepentió el plato, pero primera vez, que se preocupa, por un parque, para perros, temático, para que los perritos, vayan, me han puesto carros chocones, la chía voladora, sub y baja, sub y baja, rabaladera, ya, que bien, que bien, de verdad, no sabes, a la hora que llevo a la radio, me cruzo con tantos perros, en la calle, pero si, y que te dicen, hola Héctor, si, si, un poco más, si me saluda, a veces, oh, que perrito, que haces ahí, solito, mira, y mira, lejos de una veleda, ¿tú hablas con los perros? si, su madre, no, lo sé, yo sé que entienden, hombre, soñaba tus ojos rojos, no, yo sé que entienden, no, porque madrugas, a eso me refiero, pero los perritos entienden, claro, ellos entienden, le he pasado así la voz a un perrito, así cuando estoy, el perrito me toma una atención, y yo sigo caminando, y volteo, que me está mirando, como diciendo, lo sigo, no lo sigo, usted que me ha hablado, puede ser que sea, y de verdad, que el perrito entiende, eso te droga, ¿cierto? no, pues me da pena, de verdad, que haya tantos perros sueltos en la calle, perros que en alguna oportunidad, he tenido un dueño, cuando ha sido chiquito, mucho cariño, todo, pero ya después, mira, se olvidan de ellos, y a su suerte, pasan frío, pasan hambre, un montón de cosas, ¿no? hay que... porque a mí me dice que había dos perros, que se encontraron ahí, en la veterinaria, ya, y estaban conversando, ya, estaban esperando, y un perro le dice al otro, oye, ¿por qué te han traído aquí, hermano? lo que pasa, es que mi dueña, me dijo que, no me cruzara con esa perrita fina, que tenía su vecina, bueno, yo no me aguanté las ganas, y cuando la perrita se volteó, yo fui corriendo, y yo, me enganché, entonces me han traído, de castigo, me van a escapar, porque no hice caso, caso, mal, que tal de gracia, le hice, y a ti, ¿por qué te han traído? le pregunto, ahora cuéntame tu caso, bueno, yo también estaba con mi ama, estaba con mi amo, en realidad estaba con mi amo, de repente, se le cayó el jabón, se agachó, y yo, también, a ti también, te van a escapar, no, mi mente yo, para que me corten la garrita, nomás, ay, a por, por eso, no te bañes con tu perro, no tengo perro, no tengo gato, por eso, lo botaste, no, son las 10 con 26 minutos, no tienes gato, pero te gustan los gatos de Raúl, también, cuando vamos a la cuarta, te pones a hablar con el gato, hermano, habla con los perros, habla con este, está loco, hermano, bien, ahora, dinos a la pausa comercial, y retornamos a este satélite con humor, edición, lunes, 7 de agosto, son las 10 con 27, Héctor Sobrino, y Eni Berrios, pequeño demonio, ya lo saben, nos tomamos nuestra cervecha, gracias a la cuarta, dosis, y donde está la cuarta, dosis, en la ciudad de mi Perú, Héctor, así es, está exactamente, en la manzana, F6, lote 7, y es la licorrería, que los atiende, las 24 horas del día, delivery, hay los teléfonos, al 90, 28, 32, 416, y al, 908, 323, 593, ahí nos vamos a tomar, nuestra cervecha, con el productor general, Coco Guanay, y mi amigo, Carlos, está por Lima, Carlitos, claro, bien, este, la cuarta dosis, se encuentra, en la manzana, F6, lote 7, en mi Perú, donde está la canchita, la canchita de fútbol, oiga, espalda de la compañía, de bomberos, ahí está, y tiene nuevo número, telefónico, para que usted, siga pidiendo, su trago favorito, hasta hielo, y piqueo, ya imagínate, ya, no tiene que salir de casa, se lo dejan en la misma puerta, sin recargo alguno, eso es importante, cevichería, Yoni, hoy vamos a, con los mejores pescados y mariscos, nos esperan, defensores de la patria, urbanización, la planicie, frente a la manzana, Q3, cevichería, Yoni, Amigos de la patria deportiva, gol, amigos de la televisión, de la patria deportiva, este sábado, después del rebertonazo de la chola, y antes de Cantinflas, y después del chavo, nos vamos todos a Clínico Quendo, ya lo sabe, Clínico Quendo, el doctor Javier Flores, frente a la empresa Metalpar, en la avenida Néstor Gambetta, con lo mejor en cirugía, ya lo sabe, los número uno, Clínico Quendo, del doctor Javier Flores, frente a Metalpar, para tu prótata Héctor Sobrino, olvídate del dedito, ahora todo el chequeo de prótata, es por sangre Héctor, ay, 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 sí, 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 lo sé, lo sé, gol, amigos de la televisión deportiva, de la patria, la hora es la hora, no vale parpadear, gol de Messi, gol, doble este de Messi, que los llevó a penales, y ganó, ganó el Inter Miami, Héctor, comenta, Héctor Sobrino y Rutia, por su santa padrecita, bueno, lo que tengo enterado, de este partido, fue que entró a los 40 minutos, Messi, logró, el empate, y ya luego, a través de los penales, hizo también lo suyo, y, le dio el triunfo, a su club, ¿cómo se llama? el Inter de, Miami, ajá, eso es lo más, amigos de la patria, el partido, el Messi, acumula siete tantos, en cuatro encuentros, con el Inter de Miami, el próximo rival del club, de la pulga, será Charlot, o Houston, Dinamo, que juega hoy, mi querido Héctor, sobrino, Messi llegó a los 814 goles, de su carrera, y está a 27, de Cristiano Ronaldo, gol, 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 de Paolo Guerrero, acéptalo, acéptalo, foca, Paolo Guerrero, está en óptimas condiciones, sigue metiendo goles, esta vez, lo hizo en el LDU, de Ecuador, Héctor, comenta, la foca, sobrino, con respeto, por favor, este, Toño, comenta, Héctor, te doy paso, para que tú expliques, todo lo que pasó, este es un baboso, que va a comentar, que va a comentar, si no ha visto el partido, este tarúpido, el valor, lo cierto, que Paolo, debutó con gol, y él dijo, si meto gol, en mi debut, les invito, un ceviche, en cevichería Johnny, ya, pero como está lejos, le dijo, mejor hacemos un asado, y después el ceviche, se lo enviamos luego, el valor de una promesa, Paolo Guerrero, pagará una parrilla, a sus compañeros, del LDU, pues fue lo que ofreció, si es que anotaba, en su debut, señores y señores, el depredator, le dio el triunfo, a su equipo, ante el New Blanc, por la sudamericana, y no se hace, el desentendido, en la semana, vamos a conversar, ya hablamos, ya habíamos programado, un asado, y lo más importante, es trabajar y ganar, después si hay un tiempito, para relajarnos, seguro se hará, y él va a pagar la parrilla, a toda su gente, que te parece, Héctor, Sabri, habla oye, vamos a prenderle el micrófono, a Coco González, a Coco González, a Toño González, Toño González, bueno, lo que pasa, que cuando te habla el jefe, ya comienzas, a ponerte nervioso, ya, ya soltaste la cuña, de fiesta patria, todo el fin de semana, fiesta patria, fiesta patria, es un tarupito, si quieres, Toño, amigos de la patria, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué pasa? Dale, pase pues a Gonzalo, Gonzalo Núñez, por favor, Gonzalo Núñez, sí, a ver, ahí está, ahí está, ¿qué tal Héctor, aquí está, vamos a hablar un poco, de lo que sucedió, con los peruanos, ya, Paolo Guerrero, metió gol, sí, increíble, él está, por supuesto, no lo querían en Argentina, pero se fue, me dijo, me voy a Ecuador, y ahí, increíblemente, la está haciendo linda, ese primer partido, sí, 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 la está haciendo linda, efectivamente, y también, para hablar un poco, de Universitario, que celebra, nada menos, cumpleaños, te deseamos a ti, Universitario, celebra hoy, ¿cuántos años Héctor? Ah, ahí sí me agarraste, ¿sabes? Te está más perdido, que huevo de ceviche, más perdido, que la mamá de Marco, te más perdido, que el cucaracha, en fiesta de Guayno, ¿cuántos años? ¿cuántos años? 99 años, pues Héctor, ya, ya, te está escuchando el jefe, y te está dando cuenta, que no paras informado Héctor, Universitario, celebra hoy, sus 99 años, como libre de clausura, tras ganar 1 a 0 a Melgar, Álex Valera, notó luego de error, del portero Cáceres, ya, estas son las mañanitas, que cantaba el Rey David, hoy por ser Día de Tus Santos, te la cantamos aquí, dijeron, ya, abracen a la U, que está de onomático, y los cumplen bien, los 99 años, no les pesan, y la fiesta fue en la altura, con el 1 a 0 ante Melgar, de regalos, la punta y el futuro, que te parece esto, comenta, cuando hables del cristal, habla pues carajo, ahí cuando hables del cristal, renuncio a la radio, ah, quiere que hable del cristal, ya, pues vamos a hablar del cristal, pues no me hagas opinar, total, ese espacio fue, bueno, tú tienes que comentar, la gente quiere escucharte, no solamente me quiere escuchar, a ver si estás atento, si sabes que puede ser, dos opiniones distintas, no, eso es importante, a ver, hablamos del cristal, de tu equipo Héctor, cristal volvió a marcar, un gol, a quién, a ver, ya, tú eres pinche cristal, a quién le ganó el cristal, a quién, tú estás con el periódico, a quién le ganó, tú tienes toda la mañana, para googlear, cristal le volvió a marcar, al tarma pues, ay, ay, ya, al tarma, luego de 38 años, el ADT, suma 5 partidos seguidos, sin perder en la liga 1, 2010, bueno, los celestes nunca perdieron hasta el cuadro tarmeño, ¿no? Nunca, nunca, bueno, y la ciudad de las flores, cristal dejó pétalos, y a ver, cuánto quedó el partido ya, ya, fácil, a ver, ¿por qué te riesco? contéctame, sóplame un poquito, ¿1-0? No, 2, tampoco, 3-0, menos, 3-1, empatado, no sabes nada de eso, así eres hincha el cristal, qué vergüenza, a ver los señores, barrista el cristal, si por favor le quitan el carnet, a Héctor como barrista oficial, lo cierto es que se trajo un punto, y otro, uno a uno, quedó contra la DT, y lo llevó a sumar 15 partidos, sin perder en la Liga 1, pero a restar en el acumulado, mirando a Alianza Lima, en el cruce de Celeste contra Celeste, los del Rima, se pusieron traje amarillo, y ese ejército lo comandó Ignacio da Silva, el central brasileño anuló al goleador local, de año opósito, y en el área contraria, en el área contraria sacó el mismo brillo, a los 29 de Leandro Sosa, sin meto una jugada que continuó en centro, y en la defensa le puso el punto final, con un cabezazo, y su segundo gol en el campeonato, lo cierto es que Cristal empató, con el ADT, ¿de dónde? de Tarma, eso por lo menos ya sabe, ya fuiste cultura, ¿sabes? yo espero otro espacio, pues para entregarme, y ha visto el partido de Alianza, ¿no? claro, no, ¿lo ha visto? no, pues he estado en otras cosas, ¿y qué has estado? coméntame, el partido, ¿cuándo fue? cumpleaños de mi hermano, José, ayer, se adelantó, porque hoy día eso, saludo para nuestro amigo, ¿cómo se llama? José Sobrino, para José Sobrino, muy bien, lo cierto es que Cueva y Reina, se agarraron de boca con hinchas, ¿ah? pese a que Alianza Lima cortó una racha, o cortó una racha de un mes, sin ganar, venciendo al UTC, Brian Reina y Cristian Cueva, mantuvieron su pelea con los hinchas victorianos, el extremo mandó a volar a los aficionados, que insultaron al volante cuando salían del campo, Aladino también tuvo respuestas y gestos para los fanáticos de la tribuna de Oriente, que criticaron su pésimo partido ante los cajamarquinos, se supo que Alianza hizo contrato solo hasta diciembre al director técnico uruguayo, Mauricio Larriera, para evitar pagar una rescisión si se decide que no continúe a fin de año, con ello evitarían pagar indemnizaciones como lo hicieron antes con Pablo Bengochea, Mario Salas, Carlos Bustos y el Chicho Salas, pero yo estuve viendo un poco el partido de este Alianza, que ganó, se perdieron varias ocasiones los aliancistas, increíblemente, pero así es este fútbol, y Cueva como que ya está empezando a dar chispazos, Cuevita, ya está empezando, Cualian, concéntrate por favor Héctor, chispazos, a veces le salen las cosas bien, a veces le salen las cosas bien, por momentos se meten unos pases extraordinarios a la lina, ahí va, ganó Alianza Lima, y también, Heredia festejó bailando triunfo de Manucci, al estilo trujiano, se sacó los guantes y flameó el pañuelo, Manuel Heredia fue figura de Manucci, que se quedó con el clásico trujiano por primera vez en el Manciche, al derrotar 2-1 al Vallejo, tras el pitazo final el golero corrió al centro del campo, y se puso a bailar marinera frente a los poetas, Leandro Feitas encaró al portero, y el árbitro decido a Monestar Heredia, Leiner, Escalante, 1 y Gustavo bien a 45 minutos, anotaron para los carlistas, Oshnath Norona, había empatado a 16, y el arquero de Manucci atajó un penal, a Jairo Vélez a los 4 minutos. Esa es toda la nota que tenemos aquí, cómo va la tabla, en el primer lugar, adivina quién está en el primer lugar, Universitario, ¿con cuántos puntos? 6, 17 puntos, ¿cuál es el punto? Lleva 6 de diferencia, si no me equivoco. Cuando estés enterado bien, me pasa la voz, ¿ya? Llevan partidos jugados 7, partidos ganados 5, partidos perdidos no tiene 1, el Universitario, punto, 17, el Sporting Cristal, adivinen en qué posición está. 3. Segundo, si estoy diciendo que primero está un nivel, pues me voy, me voy de la radio, no soporto, Coco Buenas, no soporto. Estoy preparando la otra secuencia, pues no me distraigo. El Sporting Cristal tiene 15 puntos, ¿ya? ¿ya? Tercero, ¿quién está? Melgar de Arequipa, con 14 puntos, cuarto está el ADT, con 13, quinto está, Alianza, con 12 puntos, sexto está Sport Huancayo, con 10 puntos, séptimo César Vallejo, octavo Manucci, noveno Sport Boys, 10 ancianos, en el onceavo lugar Garresilazo, en el doceavo, fútbol, y en el último está Municipal. Ah, caramba. Bueno, vamos. En el acumulado, ahora sí te hablo del acumulado, ¿ya? No me vas en el acumulado. Así como no tiene acumulado yo, ni el ceviche, igualito. Alianza Lima, con partido jugado 25, adivina cuántos puntos tiene. ¿Cuántos? 54 puntos en el acumulado. 54 puntos. Y Universitario está segundo. ¿Con cuántos? Con 51 puntos acumulados. Ya. El Sporting Cristal, ahora sí tu equipo, ¿cuántos? ¿Cuántos? 50 puntos tiene el acumulado. Bien, bien. Pero Alianza le lleva cuatro diferencias. Ya. Muy bien. El resto, el resto, Melgar tiene 39, Fútbol Club Cusco, tiene 39, Sport Huancayo 37, y así es. El último está cantolado con 15 puntos ya, que se queda ahí nomás. Sí. Ya fueron las notas deportivas a esta hora de la mañana, a través de Santé, viste, con humor. ¡Epa! ¡Como! Aquí estoy, sabroso. Un saludo para mi amigo Carlito San. Ah, Carlito Guanay. Carlito Guanay, siempre con el criollo, el criollo, el criollo. ¿Cuándo viene a hacer su programa el criollo? Se le extraña también, ¿ah? Y díselo, novios se sonlicitan. siempre los días lunes, se da una vuelta por aquí, por los estudios de la radio, el faraón de la salsa, Oscar de León. Bien. Aquí estamos, sabroso. Ah, antes de salud, las amas de casa, sobre todo, que están, ya están, ya, el día de hoy se dio, están muchos días, muy temprano, puesto que los chicos ya retornaron. ¡Epa! ¡Epa! En mucho colegio ya se retornó a las clases. Ah, sobre todo las que están contentas son esas madres primerizas. Vamos a ver. Que no tienen paciencia. No tienen paciencia. ¡Ay! ¡Ángeles! Oscar, hubiese querido verte en el festival Chimpón Callao, que se va a reactivar este año. ya hay unos días más, este, van a haber dos shows internacionales. Hubiese querido verte en el escenario. No veo tu nombre. ¿Qué pasó? Es que, ¿qué pasó? No tienen presupuesto para lo que yo cobro. ¡Ay, caramba! Toma, mientras. ¿Quiere que vaya gratis? ¡No! ¡No! ¿Cómo hacer eso? ¡Piri, pi, pi! ¡Mi amor primero! ¡Epa! ¡Epa! Lunes de salsa con el faraón Oscar Emilio de León. Cuéntanos un chiste. ¿Tienes por ahí alguno, Oscar? ¡Epa! Yo soy cantante. No, 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 no. No, pero a veces tienes tu chispa también. No te hagas. Vamos a mandarles saludos para Piranía 87. Tiene mi morena unos labios rojos que cuando me besan yo me vuelvo loco. ¡Epa! Saludos para Carlos. Ya sabes, estamos en YouTube Satélite con humor. El canal es Piranía 87. Vamos con más. ¡Epa! Un saludo para este... para Susi Díaz, ¿ah? Susi Díaz. Para Chuchi Díaz. A veces parece que nos odiamos pues pasa el día y apenas ni nos miramos. Canción con mucho mensaje. Nos miramos. ¡Ay, ay, ay! A veces parece que somos extraños porque la noche transcurre y ni siquiera hablamos. ¡Epa! Ni hablamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! Vamos ahí. Un pasito, un pasito. Eso. Maestro. Aquí estamos en Radio Satélite en los 100.7. Siempre poniendo las pilas los días lunes el faraón de la salsa Oscar de León. ¡Cansadísimo! ¡Epa! ¡Sabroso! Somos la única de Radio Chalaca. ¡Cansadísima! A esta negra no la aguantó más porque sé que siempre está cansado. ¡Ay, mi negra está choteado! Cada vez que le beso su boquita en flor ella dice bésame papá mira que no puedo más. ¡Como! ¡Epa! ¡Cuántas canciones del faraón de la salsa! Esta canción es cuando viene Daniel Fernando a la radio y nosotros le decimos siéntate ahí. ¡Ay, ay, ay! 10.52 ya estamos en la parte final de Satélite con Humor Eli Berrío Sector Sobrino como Ángeles. Siéntate ahí. Oscar, manda un saludo para la gente de Bolivia. Y espera que yo pase Rapicar. ¡Ay, ay, ay! A ver, cantando, cantando tienes que hacer un saludo. Para que veas el fruto de nuestras entrañas. ¡Oye, Rapicar! Espírate, espírate, a ver. No te permito ni un peso ya sabes, ni un peso porque pasaje está a seis mangos. Bueno, quiero saludar a mis amigos los Rapicanos que están escuchando a todo volumen en los 100.7 que ya llegamos a todo el callao, ¿verdad? Completamente renovados. ¡Cómo! Ese le dice el semáforo. Quédate ahí. ¡Cómo! Vamos, ahí va. ¡Epa! Ya nos vamos decidiendo ahora sí. La hora nos gana. Gracias por tu amable sintonía. Nos vamos porque tenemos que acabar el programa así antes que recibas tu gritada. ¿A qué gritada te refieres? Ahorita te llama el jefe y el comercial tiene que salir cinco minutos antes de las 11. ¡Epa! Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Gracias a nuestros amigos pisadores, gracias a mis amigos los Rapicanos que trabajan de lunes a domingo las 24 horas. Ahí están los colectivos taxis desde las 4 de la mañana hasta el siguiente día. Los taxis en el aeropuerto los tomas ahí en Tomás Valle y aquí me tenían el teléfono. Ahí están los Rapicanos. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo? Bueno, hasta aquí nuestro cariño. Mañana estamos retornando como siempre a partir de las 9 de la mañana Erick Barríos y quienes habla Héctor Sobrino. Dos horas de entretenimiento distinto y diferente a los demás. Nos vamos para el mambo y nos vamos ya. ¡Zumba! ¡Zumba! Muchas gracias a nuestras amigas de casa, a los centros comerciales, los mercados, los autos, combis, todos los microbuseros escuchando los 100.7 de la FMID a través también de la triple W a través del internet. ¿No se escucha? ¿No? RadioSotelite.com.pl Claro, llegando a sitios inimaginables a los cinco continentes. Puedes compartir la página, ya sabes, búscanos en RadioSotelite en el Facebook, en Instagram, en el TikTok también, en todas las redes. Estamos en YouTube, nos encuentra el programa Satélite con Humor a través del señor Pirámide87, nuestro amigo Carlito. ¡Buena, Carlos! ¡Buena, Carlos! Las palmas para Carlos son todas las palmas. ¡Ah, o sea! Ahora sí, nos despedimos. La producción general del señor Coco Guanay que ya está, por supuesto, activando la radio y la programación variada para que se queden ustedes hasta la medianoche a las 24 horas. ¡Full música! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Yoni, prepara el ceviche!